Este martes la Fiscalía inició la recepción de las versiones libres y voluntarias de personas allegadas al presentador Efraín Ruález y quienes lo vieron minutos antes de su asesinato cometido el 27 de enero. Su pareja, la también presentadora Alejandra Jaramillo, fue la primera en acudir a las oficinas del Ministerio Público para relatar lo que hicieron en las horas previas al crimen. Luego fue el turno del guardia de la garita del gimnasio, que frecuentaban todos los días desde las seis y media de la mañana. Debido a que se trata de una indagación previa, el Ministerio Público no reveló más detalles de las diligencias que se efectuaron pasado el mediodía. Según la Policía Nacional, desde el anuncio del pago de 50 mil dólares a quien entregue información sobre los presuntos autores del crimen, se han registrado más de 60 llamadas a la línea telefónica que habilitó el Ministerio de Gobierno. Bueno... Mire usted, la gente está desesperada más por el billete que por dar datos, informar quién lo mató o qué pasó acá. Son 50 lucas, poñito. Claro que sí, ahí está, la vemos imágenes. Precisamente Alejandra Jarmillo, después del asesinato, justamente cuando ocurrió el asesinato, el hermano también que fue a constatar lo que le habían manifestado vía telefónica. Lo que sí digo es que esperamos y estamos todavía nosotros exigiendo resultados. No, queremos respuestas, queremos saber, queremos información ya fidedigna por parte de la policía. Yo sé que están trabajando acuciosamente casi que todo el día haciendo barridos, investigación, inteligenciándose bien del tema con las cámaras. Me dicen que, mejor dicho, entiendo que hay recopilación de imágenes de estas cámaras que están cerca de la... En secuencia, ¿no? La secuencia de que salió hasta acá y que todos están observando detalles, silueta, trayectoria, barrido y demás. Y yo espero y auguro, mi querida Mayra Montaño y amables televidentes, que la policía dé los resultados que toda la ciudadanía espera. Que se dé a conocer quién es o quién fue el asesino de Efraín Ruález. Mira, mi querido José Luis y público que está en este momento conectado, 6 con 17 de la mañana, 6 con 17. Es verdad, y como seres humanos de carne y cuerpo, estamos conscientes, respetamos y estamos marcando la distancia entre un trabajo muy responsable de la Policía Nacional. Es un compromiso con la sociedad, como le dije y lo dijimos ayer, no solamente por descubrir este crimen, este asesinato de Efraín Ruález, sino los crímenes habidos y existidos con anterioridad y que no han tenido su resultado que la gente pedía. Es un compromiso, es una responsabilidad muy grande que no se la puede dilatar así porque sí, o por quedar bien hoy día, digamos esto, o por quedar bien con la gente, digamos esto, otro. No, cada frase, cada prueba, cada evidencia que la policía nos presente, tiene que ser respaldada con un argumento muy convencedor. No es que vamos a sacar, que fulano llamó, que sí, que yo lo vi, que aquí a por mi barrio están, que andaban en el mismo carro. No, también en eso tiene que ser la gente responsable, no alarde, no lámparose por el hecho de decir que sí, para que vean que yo sé que estoy en todas y que yo me converso con fulano y que fulano me dijo y que tengo mis informantes, mentira. Esto es algo muy grave. Recuerden que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados y la gente a veces le gusta alardear, le gusta meter mucha boca, mucho, mucha bemba y en esa, en ese bembicidio van a ver, sí, en ese bembicidio, en vez de arreglar la cosa la van a fregar. Yo he escuchado muchas cosas, pero no crea, hasta que a usted no le conste, no crea, ni tampoco propague lo que no le consta. Es mejor no entorpecer y dejar que la policía haga su trabajo. El proceso, correcto. El proceso, no solamente por Efraín, sino por muchos que están pidiendo justicia y transparencia.